Hola, soy Laura Andrea Zúñiga Mina, soy bogotana, mi familia es del Cauca, desde mucho tiempo viven aquí en Bogotá, por eso fui criada toda mi vida en esta ciudad. Me dedico al mundo del mercadero y de la publicidad, siempre he vivido como de las ideas y el desarrollo de las mismas, me gusta trabajar con marcas que generan algún tipo de impacto social. Les voy a compartir ahora una historia acerca de mi cabello para que puedan escucharlo.